Nosotros continuamos analizando otros temas de los que tú mencionas, que han sido hoy referidos, publicados. Estamos haciendo un análisis del tema de las galerías. Es un asunto complejo, es un asunto donde tenemos que buscar consenso, donde estamos hablando mucho con los creadores y con la institución. Es un asunto que esté en análisis y debo aclarar que también hay una inexactitud en la lista que se publicó relacionada con la grabación. Porque sí se van a autorizar los estudios de grabación. Estamos, por supuesto, tratando eso adecuadamente con el Ministerio de Trabajo. Y sí defendemos y ratificamos que los sellos editoriales deben ser estatales, deben ser institucionales, pero que, o quizás sobre el pero, deben encadenarse, como es el espíritu de las cuestiones que nos decían los compañeros que atienden las industrias culturales, deben encadenarse con estos estudios de grabación. Estamos hablando de los sellos discográficos como Legren, Libri... Claro, deben encadenarse con estos estudios de grabación que serán autorizados como formas del trabajo por cuenta propia. Es importante, y te agradezco la pregunta, hacer estas aclaraciones. Gracias, Fernando.